...representan los mapuches. Por causa de los mapuches, ustedes entran acá. Este territorio de Santiago se llama Picón Mapo, es nuestra tierra de antepasado. Entiendan de una vez. ¡La tierra robada de la presuppenada! ¡La tierra robada de la presuppenada! Por causa de los mapuches, por causa de los mapuches, ustedes entran acá. Este territorio de Santiago se llama Picón Mapo, es nuestra tierra de antepasado. Entiendan de una vez. Aquí a la derecha hablan. ¿Cuánta tierra quieren los mapuches? ¿Cuánta hectárea? Nosotros no estamos hablando de hectárea. Estamos hablando de territorio de Guaymapo, de norte-sur a este oeste, porque están los mapuches allá. Representa los mapuches. Por causa de los mapuches, ustedes entran acá. Este territorio de Santiago se llama... ... ... Representa los mapuches. Por causa de los mapuches, ustedes entran acá. Este territorio de Santiago se llama... ... ... ... ... Gracias por ver el video.